H.I. Estudios Milagroso apóstol Santiago Nuevamente a tus pies Tus hijos del bloque suma juainas De la gran fraternidad los caminantes Te rogamos que derrames tus bendiciones A nuestros fraternos y a nuestras familias Sama Juainas Nuestro Tata Santiago nos ha traído Nuestro Tata Santiago nos ha huido Nuestro Tata Santiago nos ha traído Nuestro Tata Santiago nos ha huido Son tantos los años caminando juntos Tantos los años cultivando hermandad Son tantos los años caminando juntos Son tantos los años cultivando hermandad Son Maguayas seguiremos siempre así Caminando y luchando por nuestra amistad Son Maguayas seguiremos siempre así Caminando y luchando por nuestra amistad Música 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 Esta morenada dedicada al bloque suma juainas En sus trece años de vida De la morenada los caminantes Nuestro Tata Santiago nos ha traído Nuestro Tata Santiago nos ha traído Nuestro Tata Santiago nos ha traído Nuestro Tata Santiago nos ha huido Son tantos los años caminando juntos Tantos los años cultivando hermandad Son tantos los años cultivando hermandad Son tantos los años caminando juntos Son tantos los años cultivando hermandad Zumba, huayna, seguiremos siempre así, caminando y luchando por nuestra amistad. Zumba, huayna, seguiremos siempre así, caminando y luchando por nuestra amistad. Zumba, huayna, seguiremos siempre así, caminando y luchando por nuestra amistad. Zumba, huayna, seguiremos siempre así, caminando y luchando por nuestra amistad. Zumba, huayna, seguiremos siempre así, caminando y luchando por nuestra amistad.